Yo, voy a improvisar contigo, contigo me va a curar Venga, bájate los granos, ven tú me loco mamá Como te estoy cantando, como te estoy cocoteando Como te estoy tirando, oye palomo en el grupo Yo, te estoy tripeando Oye, tú tengo un grupo pero no tienes fama Tú dijiste que te voy a bajar los granos Y tú lo bajas entonces, eres tú el que mama Si te estás de manso loco Es que tú eres un delincuente El poloche está bonito porque te pega con los dientes Tato, yo soy un delincuente Te estupo en todos los dientes Y me estás de tú conmigo Te rompo de transparente Compáye, llevas ya Esto le voy a ganar Inventándote conmigo Me voy a coronar Si es su papá Ok, eres mi papá Pero tú usa pepe Allí tú haces pipí Yo bing bing Y tú popó Yo perfumo Y tú pupú A ti te da un patatúa Y si te cuesta me empanta Pecho de abe, de abe, cruda Tato, tato, te la pegaste Ahora mismo tú mimito desafinaste Te voy a comer En un arroz cara de aguacate Inventando tú conmigo directamente La macate Ok, la macate El tipo me dijo cara de aguacate Pero cuando la mujer te volvía Te dije en foto, te cagaste Y busco un marzo Y busco un barro Oye, tato El tipo me tripeó Es un bacano Tú suenas tan feo Que pareces un marrano Ok, ok Pero si así mejor tú te calles Te parece al pollo Que estaban oyendo ahí en la pantalla Suelta mi banda, calimán Con tu maldito arete, falsi y diman Suelta mi banda Yo no sé por qué a mí tú me buscas Ponte unas pelucas Con ahí el cerquillo en la nuca Dale un tin, dale un chin Que tú no tripeas Paloma, gonorrea Poloche, diarrea Tato, tú me estás hablando de gonorrea Tú pareces un tigre de estos De los que andan de hogares crea Somos el patro Somos el patro Somos el patro Y, y, y Toma, ahora ya Y, ok, ok Mi pana, mira mi pana Yo soy atento Dijiste eso Pero como quieras Yo lo enfrento Dijiste que yo que comete atento Soy de hogares crea Y a este tipo Puede que hayan hueliendo cemento Oye, tato Tato Vamos otra vez Póngale la vaina Que la vaina va bacana ¿Tato? Ya 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 Tato Este tipo me dice Que yo huelo cemento Te voy a meterle En una caja de muertos Cuerpo es muerto A ti te agarro Y te ¿Me entiendes? Yo cagueé No me importa Le voy a meter Los guarrón Otra vez Y yo bebo cerveza Hoy yo no estoy bebiendo ron Si tú cagueaste Yo te voy a llen Que canta el chacarrón Así que estate manso Mira, vayese de ahí Palomo el diablo Palomo Y el culo de vermita Oye Tato Este está hablando Del chacarrón Te voy un ojo Compay Yo te lo pongo Oye compay Como yo le estoy tirando Mozo Con la grineja Casi Te estoy agarrando Ok, ok Dice 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 Date manso No juzgues que te mate Yo no te agarro el afro ese Porque no tengo donde agarrarte Porque tú eres un loco Palomo Con mi ave Se da de tu cuerpo de ese Esos cabellos No te crees Esos cabellos parece que hicieron un guiso En Semana Santa Se pusieron cenizos Después cogiste el solazo Tú sabes como un anulo Te tiraste un peo por la boca Y un gaso por el culo No digas que él me mató En Navidad le llegó Yo soy Yo soy Santa Claus En esta vaina yo te agarro Y te reto Te pongo en cuatro Una posición en cuatro Y te lo meto Es verdad Me lo metes Yo digo Dindón Si tú se lo metes a hombre Entonces tú lo que eres un maricón Te voy a decir una vaina Oiga Digo Uno, dos Dice En Navidad Que llegó Santa Claus Y en verdad Tú eres un loco Y eres Santa Claus Ponte un gorrito Una panza Y di Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh!